hola qué tal bienvenidos a punto alto y bajo en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer de una manera muy sencilla esta prenda es un short muy básico dejando aquí en la parte de arriba una abertura con zipper para que sea más cómodo al momento de usar esta prenda yo les voy a ir mencionando qué es lo que tienen que hacer cómo se lo van a ir midiendo para que lo puedan hacer en su medida o en la talla que gusten si desean hacerlo para otra persona pueden solicitarle las siguientes medidas esta prenda que yo hice es aproximadamente entre una talla chica y una talla mediana la cintura mide 60 centímetros en la parte donde hice el último aumento que viene siendo aproximadamente en el área de los glúteos mide 92 centímetros cada una de las piernas mide 58 centímetros todo el ancho en la parte de aquí del centro del short mide 12 centímetros este ancho de largo mide 35 centímetros desde la cintura hasta el largo de la pierna toda esta prenda la vamos a tejer en una sola pieza no hacemos ningún tipo de uniones solamente cosemos la parte del zipper lo pueden hacer tan largo como quieran incluso pueden utilizar este diseño para hacerlo más largo y usarlo como pantalón para este proyecto voy a utilizar este hilo que es 100% algodón y su grosor es de casi los 2 milímetros en la etiqueta viene como hilaza española de algodón todo el proyecto lo voy a tejer con un gancho de 4 milímetros también vamos a necesitar un zipper o cierre para colocar en la parte de atrás de nuestra prenda hilo y aguja para coser este zipper y algunos alfileres igual para sostener el zipper antes de coser para esta prenda vamos a comenzar haciendo una pretina yo voy a tejer esta pretina de 10 puntos cada fila la pueden hacer más ancha o más delgada para esta talla que yo voy a hacer y con este material haremos 10 cadenas 123 ya tengo las 10 cadenas voy a realizar una extra para comenzar a tejer en esta última voy a colocar aquí mi dedo para no confundirme hago la cadena extra y en esa donde tengo mi dedo que si contamos del gancho hacia abajo es la segunda hacemos el punto bajo en la siguiente cadena un punto bajo y así vamos a tejer durante todas las cadenas un punto bajo en cada una ya terminé la primera fila y en total tengo 10 puntos bajos voy a levantar con una cadena para la siguiente fila siempre vamos a comenzar igual hago una cadena giro mi trabajo y voy a comenzar tejiendo un punto bajo en cada punto pero tomando únicamente la hebra que está atrás de cada punto normalmente tomamos el punto de esta forma completo el punto tiene una hebra aquí atrás y esta hebra por enfrente para esta pretina vamos a tomar únicamente esta que se ve atrás por este lado la tomo ahí y hago el punto bajo y así en cada punto ya estoy por terminar la fila siempre el último punto lo vamos a tomar completo no solamente la hebra de atrás porque si tomamos únicamente la hebra de atrás aquí el punto va a quedar muy abierto entonces para que esté un poquito más resistente esta orilla vamos a tomar el punto completo únicamente cuando sea el último lo tomamos completo y listo terminamos la fila siempre voy a ir contando que sean los 10 puntos en cada fila o la cantidad de puntos que ustedes hayan hecho para el ancho de esta pretina esta pretina así con los 10 puntos bajos que yo estoy haciendo va a medir 5 centímetros de ancho aproximadamente para la siguiente fila levanto con una cadena giro mi trabajo y nuevamente un punto bajo sobre cada punto tomando únicamente la hebra de atrás de cada punto llegamos a el último punto lo tomamos completo y ya terminamos la fila vamos a tejer la cantidad de filas que sean necesarias para el ancho de nuestra cintura yo hice 100 filas de 10 puntos bajos cada una y esto mide en total 50 centímetros pero hay que tomar en cuenta que el tejido estira si yo me mido esta parte así sin estirar me va a quedar muy largo y al momento de terminar la prenda cuando ya la vayamos a usar nos puede quedar un poquito grande yo les recomiendo que esto se lo midan estirando lo yo lo voy a estirar y me lo voy a medir para asegurar que estirando esta pretina sea el ancho de mi cintura así sin estirar les comenté que mide aproximadamente 50 centímetros si yo la estiro para medir me la mide 65 centímetros aproximadamente y yo saco la medida con una cinta yo saqué que mi medida es de 66 centímetros la cintura y si lo estoy tejiendo para alguien más voy a realizar las filas pero en lugar de medirlo así lo voy a estirar un poquito tampoco demasiado pero si lo voy a estirar un poquito para asegurar que la medida sea correcta e igual podemos hacerlo estirándolo pero que sean unos dos o tres centímetros menos de la medida que lo vayan a tejer ya terminamos el ancho yo hice 100 filas ahora vamos a tejer en toda esta orilla una fila de puntos bajos aquí levanto una cadena y voy a comenzar a tejer aquí los puntos yo les recomiendo que por cada fila hagan un punto bajo aquí está otra fila hago un punto bajo aquí hay otra fila un punto bajo si yo tejí 100 filas en la pretina entonces en esta parte me deben de quedar 100 puntos bajos puede pasar que nos queden uno o dos de más pero que no exagere de me quedaron cinco o diez puntos de más porque si va a ser se va a notar el cambio si son uno o dos puntos no pasa nada no se nota mucho la diferencia entonces vamos a terminar toda esta fila de puntos bajos ya terminé toda la fila de puntos bajos en esta parte me quedaron los 100 puntos exactos puede variar dependiendo el ancho que ustedes estén tejiendo ahora vamos a trabajar con puntos altos siempre que iniciemos a partir de aquí las siguientes filas vamos a levantar con dos cadenas una y dos vamos a girar el trabajo y a tejer un punto alto sobre cada punto aquí las dos cadenas que hagamos de inicio nos van a contar como el primer punto alto entonces en esta esquina que se ve aquí no vamos a tejer nada porque estas dos cadenas que salen de aquí representa el punto alto de esta esquina o de este punto que está abajo entonces en este punto vamos a comenzar a tejer el punto alto y aquí haciendo estas dos cadenas que cuentan como un punto alto nos va a permitir que el trabajo quede completamente parejo vamos a tejer un punto alto sobre cada punto y a tejer la cantidad de filas que sean necesarias hasta antes de llegar a la parte de las caderas yo voy a tejer siete filas de puntos altos ya estoy por terminar mi segunda fila de puntos altos aquí les quiero mostrar que al terminar las filas se debe de tejer también encima de las dos cadenas de la fila de abajo porque como les decía también cuentan como un punto entonces aquí estoy por terminar voy a tejer el penúltimo punto alto y el último que es donde están estas dos cadenas si nos comenzamos a brincar estas dos cadenas y no tejemos nada aquí el trabajo no va a quedar completamente parejo y si nos brincamos esto es como brincarnos un punto y esto va a quedar más pequeño entonces aquí donde están estas dos cadenas vamos a tejer el último punto y ya con esto nos va a quedar siempre parejo terminamos la fila siempre de la misma manera y para comenzar igual levantamos con dos cadenas giramos el trabajo y comenzamos la siguiente fila un punto alto sobre cada punto disponible ya terminé las siete filas de puntos altos y hasta aquí solamente estas siete filas son siete centímetros les voy a mostrar cómo me queda hay que tejer la cantidad de filas ustedes pueden tejer menos o pueden tejer más dependiendo su talla justo hasta antes de llegar a la parte de las caderas o de los glúteos es donde tenemos que hacer incremento pueden seguirlo tejiendo de la misma manera solamente filas en caso de que lo vayan a hacer completamente parejo y al llegar al área de los glúteos pueden hacer algunos aumentos como se les voy a mostrar ahorita si no como yo en este caso voy a tejer solamente hasta antes de las caderas para tejer mi primer aumento les voy a mostrar hasta dónde me llega esta parte aproximadamente hasta ahí es la parte de la cintura hasta la parte de abajo como les digo antes de las caderas ahora ya voy a hacer mi primer aumento yo regularmente lo que hago en tejidos grandes ya sea una falda o un vestido o en este caso un short es ir haciendo aumentos de cada diez puntos altos un aumento después tejo unas filas de puntos altos para ver qué tal me queda y sigo agregando filas de aumentos de diez puntos altos y un aumento para que el tejido vaya creciendo considerablemente poco a poco y no hacer un aumento de muchos aumentos en una vuelta y que tenga mi prenda de esta forma y de repente de aquí en lugar de ir parejo se vea abierto por eso yo lo hago cada diez puntos para esto vamos a comenzar levantando con las dos cadenas giramos el trabajo y hacemos diez puntos altos estas dos cadenas ya es un punto en el siguiente dos puntos un punto alto sobre cada punto hasta contar 10 termine los 10 puntos y ahora en el siguiente sigue el aumento el aumento es tejer dos puntos altos en el mismo punto ya tengo mi secuencia de secuencia para donde 10 en el siguiente sigue el aumento un punto alto y otro punto alto en el mismo punto ya que hice el aumento voy a tejer nuevamente 10 puntos altos termine los 10 puntos y nuevamente el aumento y de esta manera voy a tejer durante toda la fila ya terminé mi vuelta de aumentos aquí se ven los aumentos y cada 10 puntos otro aumento y así en toda la fila antes de hacer otro aumento voy a tejer dos filas completas de puntos altos levanto con dos cadenas giro y comienzo una fila esto es para no hacer las filas de aumentos todas juntas y como les digo para que el incremento se vea ligero que vaya creciendo poco a poco y no de aquí se vea más alto ya terminé las dos filas de puntos altos y hasta aquí hasta el primer aumento esto mide 10 centímetros únicamente las filas de puntos altos que estamos tejiendo ahora vamos a realizar la unión de un lado con el otro hasta aquí yo ya hice el primer aumento y dos filas extras de puntos altos voy a unir aquí para que toda esta parte me quede abierta y aquí es donde voy a colocar el zipper o el cierre pueden hacerlo más abajo hasta el segundo o tercer aumento que vayan a hacer todo dependerá de qué tan abierto queden quieren que quede esta parte o qué tan largo van a usar el zipper pueden hacerlo un poquito más abajo esto es para que sea un poquito más cómodo al momento de usar si lo hubiéramos cerrado desde el inicio esta parte queda pequeña y el momento de usarlo pues se va a estirar mucho el tejido si yo lo hago de esta manera tengo un poquito más de espacio para poderme poner esta prenda por abajo y no estirar tanto el tejido entonces puede ser opcional lo pueden hacer todavía otras filas más abajo o de una vez que es lo que yo haré para hacer la unión es solamente aquí donde termine el último punto alto no voy a tejer ninguna cadena extra nada lo voy a pasar directamente al otro lado voy a colocar el gancho en el primer punto que está aquí en la orilla hago un punto deslizado para unir y listo ya con esa queda la unión yo aquí para que no se me mueva tanto voy a colocar un marcador de puntos uniendo esta parte con la otra solamente para que no se me mueva o no se me abra tanto el tejido levantamos con dos cadenas giramos el trabajo y comenzamos una vuelta de puntos altos al terminar cerramos con punto deslizado y giramos el trabajo siempre vamos a girar el trabajo no a tejer todo parejo esto de girar el trabajo cada que comencemos una fila hará que las terminaciones de las vueltas siempre queden en el mismo lugar por la parte de atrás de nuestra prenda en esta primera vuelta ya con la unión ya que está toda la vuelta cerrada voy a tejer otra vuelta de aumentos a partir de aquí cada vuelta de aumentos voy a tejer dos vueltas de puntos altos que fue lo mismo que hicimos antes de unir aquí tengo 1 2 3 4 puntos voy a tejer los 10 5 6 7 8 9 10 termino los 10 puntos y ahora sigue el aumento termino el aumento y nuevamente 10 puntos altos y así voy a seguir durante toda la vuelta cuando termine esta vuelta de aumentos voy a tejer enseguida dos vueltas de puntos altos las termino hago otra vuelta de aumentos y después otras dos vueltas de puntos altos nos vamos a ir midiendo la prenda para sacar ese ancho que le quiero dar extra como les digo cada vuelta de aumentos yo iré haciendo dos de puntos altos y voy a ir viendo qué tal va creciendo si la prenda no es para mí cada que haga el aumento y las dos filas voy a medir toda la vuelta para ver qué tanto creció y si todavía me faltan más aumentos para llegar a el ancho estoy buscando en centímetros ya terminé el largo y todos los aumentos para mi short bueno el primer largo porque después de aquí vamos a realizar cada espacio para cada pierna yo he realizado cuatro aumentos si recuerdan hice un aumento antes de hacer aquí atrás la unión después hicimos la unión tengo dos filas de puntos altos un aumento dos filas un aumento dos filas el último aumento tejidos filas y después me lo medí para asegurar que el ancho sea el correcto si le falta más si hay que quitarle me di cuenta que ya era el ancho correcto así que tejí cinco filas más hasta llegar a la parte de abajo antes de hacer la separación para tejer ambos lados de la pierna les voy a mostrar cómo me queda mide 26 centímetros de largo desde la pretina hasta la última fila ya les mostré cómo me queda aquí si les sirve como dato esto lo podemos tejer en cualquier talla pero les voy a pasar la medida después de que hice el primer aumento bueno esto así como está mide casi los 60 centímetros mide 58 60 centímetros donde me lo medí el tejido estiró un poquito así que ya mide casi los 60 centímetros toda la parte de la pretina hasta el primer aumento después del primer aumento en estas dos filas mide 72 centímetros de ancho toda la vuelta después del segundo aumento hice la medida aquí y mide 78 centímetros después del tercer aumento 85 centímetros y después del cuarto y último aumento que yo hice esto mide 92 centímetros de ancho y hasta aquí lo voy a dejar porque ya vieron en el hace unos momentos que me queda bien de ancho entonces yo hasta ahí ya lo voy a dejar si quiero que me quede un poquito más flojito puedo seguir haciendo aumentos aquí recuerden también que los aumentos pueden variar yo los yo los hice cada dos filas ustedes los pueden hacer una es decir una de aumentos una fila normal una de aumentos uno normal o pueden hacer una de aumentos tres normales una de aumentos tres normales dependiendo cómo vayan viendo que les queda si lo están tejiendo para alguien más cada que vayan haciendo un aumento y las dos filas midan esta parte las medidas que yo les pasé antes fue midiendo después del aumento y las dos filas ahí para ver cuántos centímetros lleva y recuerden que el tejido todavía estira un poquito y el tejido siempre tiende a que se va estirando un poquito conforme lo vayamos usando y cuando lo lavamos pues vuelve a tomar digamos un poquito más su forma y lo volvemos a usar y pues se vuelve a extender un poquito por eso yo siempre lo hago en unas tallas o centímetros menos a lo que realmente yo mido para que me quede un poquito más ajustado bueno una vez teniendo ya toda esta parte todo este primer largo vamos a realizar la división al centro o entre o el ojo de la entrepierna perdón podemos igual sacar de ahí la medida ahorita les voy a mostrar cómo y sobre eso hacer las cadenas medimos la parte del tiro que esto es desde la cintura por atrás lo pasamos por abajo hasta enfrente mi medida es de 64 centímetros y si sumo los 26 centímetros que ya llevo del tejido de largo multiplicado por 2 porque es el frente y la parte de atrás me da un total de 52 centímetros me faltarían 12 centímetros para llegar a esos 64 yo le voy a restar 2 o 3 centímetros para que me quede un poquito más ajustado ya saben que el tejido tiende a estirar entonces lo haré de 9 centímetros que son las 15 cadenas que hice de separación ya les mostré cómo pueden sacar aproximadamente esa medida que es la entrepierna lo que va justo al centro porque hasta ahí va a llegar el short y después las piernas pues en los laterales ya que tenemos esa medida aquí donde cerramos la última vuelta vamos a tejer cadenas yo voy a tejer 15 cadenas estas 15 cadenas miden 9 centímetros en total que es el ancho que yo voy a dejar otra opción es tomar una prenda que ustedes tengan o de la persona que lo vayan a realizar y saquen la medida de esta parte es justo esta parte del centro lo que ya tejimos es desde aquí hasta esta parte ahora sigue hacer la división aquí para comenzar a tejer las piernas estas 8 cadenas que yo hice para comenzar a separar es esta parte ahora ya que tengo las cadenas listas voy a contar todos los puntos que tengo en mi vuelta para poder tomar justo el punto del centro y cerrar estas cadenas aquí con un punto deslizado yo en total en toda la vuelta tengo 138 puntos lo divido entre entre 2 y me queda 69 quiere decir que voy a dejar 69 puntos de un lado y 69 puntos del otro lado voy a tomar justo el punto que está al centro yo contando desde el primer punto hasta aquí donde está el marcador son 70 y de este lado tengo el resto vamos a colocar el marcador lo más al centro posible ya tenemos las cadenas voy a tomar el punto aquí donde yo coloque el marcador y hacemos un punto deslizado ya tenemos la unión hacemos una cadena para después cortar este hilo y listo ya tenemos la división ahora vamos a tejer solamente de un lado aquí donde comencemos a tejer es donde siempre van a iniciar y a terminar las vueltas entonces yo voy a tomar la cadena está justo al centro de estas que hicimos tomé la cadena que está en el centro colocamos el hilo en el gancho lo pasamos por esta cadena y voy a levantar con dos cadenas una y dos voy a seguir tejiendo puntos altos y aquí primero voy a comenzar en las cadenas un punto alto sobre cada cadena disponible ya terminé en esta parte de las cadenas y ahora me voy hacia los puntos de este lado voy a tejer un punto sobre cada punto hasta dar toda la vuelta aquí es muy fácil solo donde vamos tejiendo vamos viendo qué punto es por toda la vuelta al llegar aquí seguimos en estas cadenas restantes y vamos a cerrar aquí con punto deslizado ya estoy por terminar toda la vuelta aquí ya estoy tejiendo sobre las últimas cadenas al terminar voy a cerrar con punto deslizado en la segunda cadena de las que hice al inicio terminamos la vuelta levanto con dos cadenas giro mi trabajo siempre hay que girar y continuamos otra vuelta aquí vamos a tejer la cantidad de vueltas que sean necesarias para el largo que ustedes gusten yo voy a tejer seis vueltas en total ya terminé de tejer las seis filas para el largo de mi prenda solamente estas seis filas son siete centímetros y me queda de la siguiente manera ya que terminamos el largo de este lado vamos a tejer lo mismo del otro lado pero antes vamos a agregar una vuelta con un diseño diferente vamos a realizar unos abanicos pequeños solamente para que se vea un poquito mejor en toda la orilla para esto vamos a realizar cinco cadenas vamos a brincar los dos puntos uno y dos me paso el tercero y cierro con un punto bajo y van a quedar estas cadenas sueltas nuevamente cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco me brinco dos puntos me paso al tercero y punto bajo de esta manera voy a ir tejiendo durante toda la vuelta ya terminé toda la vuelta se forman estas pequeñas onditas aquí ya voy a cerrar la última y ahora en la siguiente y ya para terminar las vueltas haremos lo siguiente en estos arcos vamos a tejer estos pequeños abanicos que van a que van a ser de tres puntos altos aquí tengo el primero ahí voy a tejer al centro tres puntos altos uno dos dos cadenas y otros tres puntos altos en ese mismo espacio uno dos y tres terminamos dos este pequeño abanico lo voy a cerrar en el siguiente arco o en estas cadenas sueltas que son las siguientes con un punto bajo y listo me paso al siguiente y voy a tejer lo mismo que hice en el primero tres puntos altos uno dos tres dos dos cadenas y otros tres puntos altos en el mismo espacio terminamos me paso a este siguiente espacio y cierro con un punto bajo me paso al siguiente y vuelvo a repetir lo mismo todo esto voy a tejer durante toda la vuelta ya terminé de tejer en toda la vuelta voy a cerrar en este último con un punto deslizado una cadena antes de cortar el hilo cortamos y listo al terminar uno de los lados vamos a realizar exactamente lo mismo del otro lado vamos a tomar el mismo punto donde comenzamos las vueltas de este lado aquí está y es repetir lo mismo si yo tejí seis vueltas de un lado para el largo más el diseño exactamente igual lo haré de este otro lado ya terminé ambos lados de las piernas con el diseño y ahora vamos a agregar en la parte de atrás el zipper para esto es muy sencillo es primero colocar un lado encima del otro con alfileres ya terminé de coser el zipper así queda por la parte de afuera por dentro aquí se ven un poquito las puntadas que hice con hilo azul y listo en total utilicé 165 gramos del hilo que les mostré al inicio yo he dejado aquí los marcadores de puntos para que puedan distinguir donde fueron los aumentos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo y me regalen su like no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial si te olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se olviden de suscribirse al canal